Más que un sentimiento, es una pasión, pasión por nuestra música. Siempre con las alegres notas musicales de la Orquesta Horrorica Nacional. Generosos, generosos del Perú, con Luciano Santiago Ramos. Juntos, la hacemos linda, la hacemos linda, ¿eh? Por eso, juntos, vamos a bailar, vamos a bailar. Perdedores no canyaman, cosas creen que huacan aipa. Perdedores no canyaman, cosas creen que sufrir aipa. Perdedores no canyaman, cosas creen que huacan aipa. Perdedores no canyaman, cosas creen que sufrir aipa. Relajad ya también, huacan aipa. Huacan aipa, huacan aipa. Huacan aipa, huacan aipa. Sufrir aipa, huacan aipa. Huacan aipa, huacan aipa, huacan aipa. 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 ¡Vamos, Los Ángeles de la Cruz! ¡Mira que ahí está tu madrecita linda! ¡Mira, Paulina, Pío y Quispe! ¡Como Mayra cuando cantas! ¡Opa, chocan que corazón! ¡Sas ocho, chocan que corazón! ¡Manare, cesaro, napa! ¡Opa, huacan aipa! ¡Opa, chocan que corazón! ¡Sas ocho, chocan que corazón! ¡Manare, cesaro, napa! ¡Opa, huacan aipa! ¡Opa, chocan que corazón! ¡Con la guarme chucará, jane! ¡Y pan pintitas, zipas, mexcan! ¡Pobreña, guache, ñacas, patas! ¡Siempre con la frente en alta! ¡Con la guarme chucará, jane! ¡Pan pintitas, zipas, mexcan! ¡Pobreña, guache, ñacas, patas! ¡Siempre con la frente en alta! ¡Siempre juntos los hermanos! Marisol, Sandra, Roxana, Erika y Miguel Ángel de la Cruz. Y con mucho cariño para los hermanos Lucía, Genovema, Florencia y Vicente Méndez Milén. ¡Cómo bailan, cómo chelean!